El Valle es del Moos, en lo profundo de tus raíces, el Valle es del Moos, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abrí los ojos y grisá con alegría, el Valle es del Moos. Una plaga de ratas y ratones que por trabajo de reposición de alcantarillados ponía en riesgo habitantes del barrio La Floresta, Ensonso, municipio de Huacarí, y por lo cual la comunidad le pidió a la gobernadora emprender acciones durante su reciente visita, tuvo la intervención de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle. Vamos a mandar a fumigar. Ratas también han salido. Vamos a mandar a fumigar. La colocación de los cebos, estos cebos son unos rodenticidas, que son unos anticoagulantes de segunda generación, de mucha seguridad, son muy seguros para consumo en los roedores, es muy tóxico, pero para los humanos es de muy baja toxicidad, lo mismo que para animales domésticos. La intervención oportuna de la UES previno riesgos para la salud. Todas las enfermedades zoonóticas que pueden ser susceptibles de transmitir por estos roedores, plaga, por ejemplo, está la leptospirosis, que en el Valle del Cauca son una enfermedad de mucha presentación, sobre todo después de intervenciones de alcantarillados, como en el caso de Ensonso, que tuvimos situaciones de esta, no hay reparación de alcantarillados. Casa a casa, la UES brindó educación sanitaria para prevenir factores de riesgo, asociados a la presencia de roedores y las precauciones necesarias para evitar accidentes con niños y mascotas. Mostrando al mundo el corredor cultural de los nueve municipios que hacen parte del paisaje cultural cafetero, el Valle del Cauca participa de la 37ª versión de ANAT 2018, considerado como el mayor evento de turismo a nivel nacional. Tenemos dos estados, uno que es del Valle del Cauca propiamente dicho y otro que es del destino cultural cafetero, del cual nosotros tenemos nueve municipios incluidos en el destino turístico cafetero y está más enfocado hacia la parte cultural, hacia la parte de naturaleza y pues por supuesto hacia el Pacífico. El objetivo del departamento del Valle es aumentar el número de turistas y posicionar sus atractivos turísticos como destinos internacionales. Es la ventana turística más importante del país, aquí se congrega todo el sector turístico, todos los que están interesados en el turismo en el país y pues por supuesto tenemos que mostrar el Valle del Cauca, sus potencialidades. Dentro del portafolio de atractivos turísticos del Valle del Cauca también están el aviturismo, el lago Calima como escenario para deportes náuticos y de aventura y las paradisiacas playas del Pacífico. ANAT 2018 se lleva a cabo en Bogotá con la participación de las 32 delegaciones departamentales de Colombia, y más de 30 países vinculados al sector turístico. Un promedio de 170 fincas pertenecientes a las 64 asociaciones beneficiadas con el Programa Integral de Fruticultura serán las primeras en recibir la asistencia técnica inicial con los 34 agrónomos que a partir del lunes 26 de febrero empezarán a visitar a los agricultores. Es un programa que nos genera muchas expectativas, tenemos 55 asociados en este programa y estamos a la expectativa de que vamos a recibir muchos beneficios. Son muy muy importantes teniendo en cuenta que aquí se está planteando el tema de socioempresariedad y también a la vez se está tratando el tema de la comercialización. Cultivadores y representantes de las asociaciones beneficiadas ratifican el respaldo que han recibido del Programa Integral de Fruticultura, una apuesta para posicionar al Valle del Cauca, liderada por la gobernadora Dilian Francisca Toro. Es el único proyecto de todos los que hemos participado que salió así, rapidito. Quiero felicitar a todo el equipo de la gobernación por la habilidad en el proyecto. Durante la segunda fase del Programa Integral de Fruticultura, el acompañamiento agrícola inicial y el lograr identificar los insumos que requieren los agricultores para lograr el objetivo de potenciar su producción de frutas, es fundamental para lograr los objetivos del programa. Tenemos una estrategia a largo plazo en la cual se busca que el Departamento del Valle del Cauca sea un productor de frutas de calidad para todo el resto del país. Esta es la primera apuesta de este proyecto, se va a comenzar con estas nueve frutas que son la estrategia productiva inicial. Entre los productos que contarán con la línea de comercialización a gran escala están la piña, el aguacate, el mango, entre otros. Un viaje de 158 páginas por los sabores y saberes de los 42 municipios es el resultado de Fogón Vallecaucano, Cocinas de Valle, Mar y Montaña, publicación que mañana será presentada por la gobernadora Ilia Francisca Toro como un aporte que busca contribuir a la salvaguardia de las tradiciones culinarias del departamento. Lo que queremos es que los vallecaucanos conozcamos la riqueza cultural que se expresa en los fogones de los hogares, que nosotros entendamos que el valle no es solo valle, que el valle está compuesto por montañas, por mar y que todo lo que la tierra da allí en esas regiones da cuenta de un sistema culinario maravilloso. Se trata de una rigurosa investigación realizada entre la Secretaría de Cultura y la Universidad del Valle. Fue poder identificar y documentar esas cocinas, pero de la mano de los cocineros y cocineras tradicionales y populares. Estamos hablando fundamentalmente de esas mujeres que tienen su puesto en una plaza de mercado, en el parque del pueblo o que simplemente recrean en sus fogones y en la cotidianidad de sus hogares, esas preparaciones. La presentación del libro se realizará este jueves 22 de febrero en la Biblioteca Departamental a partir de las 5 de la tarde. Serán 4.500 ejemplares del libro que podrá ser consultado en las bibliotecas públicas del departamento y el país y además podrá ser descargado a través de la página web de la Gobernación del Valle. El Valle es en vos, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en vos. Por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el Valle es en vos.